qué tal cómo está muy buenos días ya van a ser las buenas tardes ya estamos acá por la ciudad de casma haciendo levantamiento topográfico de una parcela de más o menos 20 hectáreas son en dos partes una 16 hectáreas 16.85 hectáreas y el otro es de tres puntos y tantas hectáreas no la cosa que sumado sale casi 20 hectáreas allá están los ayudantes al fondo viene no sé si se ve ahí ya está hacer el levantamiento toda esta parte de adentro desde acá este es un vértice desde acá han comprado este terreno y quiere saber cuántas hectáreas hay no y además también quiere saber cuánto es el desnivel que hay no por ejemplo de acá hasta abajo donde están los ayudantes hay un desnivel no muy grande entonces toda esa parte porque van a meter agua con tuberías quieren saber el desnivel del terreno entonces con el levantamiento topográfico se va a sacar todo de esa parte no el dueño ha comprado en la parte derecha de esta parte donde les han visto es una fábrica y parece que ellos les han vendido al otro dueño el de ara export es un dueño señor rafael que ya éste hemos hemos hecho trabajo ya no en sus otras plantas ya le construyó sus pisos para sus trabajos que tienen no así que es grande pero se va a acabar rápido espero acabar hoy día hasta las seis de la tarde sino mañana hasta el mediodía no son 20 hectáreas muy bien a seguir con fuerza a la gente está almorzando ya puras chacras puros embrios seguimos con la chamba levantamiento de predio estamos localizando ahorita el prisma ahí está son 16 hectáreas así que todo bien está mi punto cada cada tres hileras como este tipo lindo punto para tomar los puntos en el centro de en el centro de la chacra no para saber cuánto cómo va a ser el desnivel no eso es muy importante el desnivel allá está ayer son y mis dos ayudantes están ahí a no liberando las hojas las hojas que van a tapar tienen que estar macheteando así es así que estamos felices y contentos a darle con fuerza a la topografía ya son las 5 y 20 más o menos hemos acabado las 16 hectáreas ahora faltan las 3 hectáreas que están para ese lado de allá a la vuelta así que mañana seguro estamos terminando hay que saber cómo hacer un levantamiento para que termines 16 hectáreas en un día hay que saber cómo atacar una obra así que ahora y